¿Qué es Santa Familia? Santa Familia era un reto enorme porque estás hablando de, creo que son siete propiedades con las que estamos trabajando, unas casas muy pequeñas de dos niveles, otras de tres niveles, una propiedad de la antigua escuela, construida en los años 70 con una estructura de concreto muy especial, una historia de uso también muy especial, esa idea de esa escuela con ese patio interno, la muralla, el ruido del mar, todas esas cosas estaban confluyendo en el proyecto. Entonces comenzar a pensar qué puedo hacer yo o cómo puedo yo respetar todo eso, pero al mismo tiempo traerle nueva vida a un espacio. Y comenzamos entonces a trabajar lo que yo llamé el diseño negativo. Nosotros comenzamos a diseñar los patios antes que diseñar el edificio, porque para nosotros ese espacio, lo más importante de esa escuela y de todas esas pequeñas casitas era la cantidad de patio que tenía el proyecto. Nosotros queríamos realmente recuperar la idea del patio, el patio en el casco a medida que ha habido mucho crecimiento, los patios se han comenzado a tuburizar y convertir en muy pequeños. Y nosotros queríamos que el patio de Santa Familia fuera el patio, el patio de un colegio, el patio de un convento, el patio que realmente define el proyecto. Y ese fue como el punto inicial, cómo diseñamos de patio hacia estructura, en vez de estructura con un patio que es algo que dejas para después. Y siempre pensando que ese iba a ser el punto de unión, casi como que la bisagra que unía todos estos edificios. Y nos dimos cuenta que un solo patio no era suficiente. Entonces comenzamos a pensar, bueno, cómo hacemos todos estos espacios que entonces unan todos estos espacios ocupables. Entonces realmente lo que nos cantó fue vamos a trabajar a la inversa.